Luego de estirar nuestras cuerdas vocales, vamos a activar nuestro sistema de resonancia, nuestro sistema de amplificación. Con una postura de M, como de bostezo, nuestra boca está cerrada pero internamente abierta, como un bostezo. Vamos a hacer tres sonidos. Pronunciamos la M y hacemos tres notas. M y hacemos tres notas. No olvides seguir con postura de bostezo. Ahora descendemos. M y hacemos tres notas. M y hacemos tres notas. Bien hecho.